Buenos días, amigas y amigos. Hoy día, 24 de julio, hay un voto muy importante que se va a suceder en la sala. Es un proyecto relacionado con la prohibición, escuche bien, prohibición de las carreras de perros en nuestro país. Al parecer hay algunos que pretenden terminar con nuestra historia, terminar con nuestra cultura, terminar con nuestras costumbres históricas. Y eso no lo vamos a permitir. Nosotros, los chilenos, tenemos que mantener nuestra identidad y estas carreras de perros galgos es parte de nuestra identidad. En este momento, afuera del Congreso, hay una multitud de chilenos y chilenas, de gente trabajadora, que está manifestándose en forma pacífica, con fuerza, pero pacífica, en contra de este proyecto. Y les quiero decir que yo voy a votar en contra del proyecto que prohíbe las carreras de perros galgos las carreras de perros galgos en nuestro país. Estamos en democracia. Y este tipo de situaciones o este tipo de deportes no se puede prohibir. Preocupémonos de otras cosas más importantes, del crimen organizado, de la corrupción, de las necesidades que tiene nuestro país. Así que tengan confianza, amigas y amigos, espero que cuando llegue la hora de los votos, la mayoría de los diputados y diputadas votemos en contra de este proyecto porque no corresponde a un sistema democrático y no corresponde que pretendan cambiar nuestras costumbres chilenas que históricamente se han manifestado. Espero que nos vaya bien. Un saludo de René Alinco, diputado de la región de Aysén.